...si no comienza la temporada del 2013 en las playas de Sanlúcar de Barrameda. Ahí estamos viendo cómo en ese cajón número 5 entra el número 1 de Finlay Connolly, cierran los auxiliares, también en el cajón número 6 lo hace Nesca, cierran los auxiliares en el número 7, parece que ya está todo, se dio la salida, se acaba de dar la salida a esta primera carrera, premio autobin, distancia de 1.600 metros, los 7 participantes. Intentando tomar la cabeza de carrera, Secret Site de la cuadra Quinta Santa Justa Maya. Vemos cómo también el número 5 de Calixto de la cuadra MQ Racing le sigue en esa segunda posición para el tercer puesto Chiqui y el pelotón muy agrupado, cerrado por ahora mismo ese número 7 de Nesca también, como vemos ahí, pero es Secret Site quien toma la cabeza de carrera, Secret Site junto con el número 5 de Calixto para la tercera posición. Vemos a Isbar, intenta venir ahora por el exterior Finlay Connolly, cabeza de carrera para el número 2 de Secret Site, pero caballos muy agrupados. Secret Site con la monta de Nicolás de Julián, segundo puesto para el número 7 de Nesca, tercera posición por el exterior para Isbar, esos tres participantes y el resto también muy pegados, aunque sigue en esa cabeza de carrera Secret Site con la monta del señor de Julián. Nicolás de Julián que intentará hacer la carrera de punta a punta, mira ahora hacia atrás, comienza a avivar la montura, pero todavía queda mucha carrera. Secret Site, primera posición. Atención como intenta Nesca seguirle para que no se le vaya de la prueba. A continuación Isbar, Finlay Connolly y el resto de participantes muy agrupados, pero sigue llevando la primera posición de carrera por el interior de la pista, el número 2 de Secret Site. Intenta salir ahora por fuera tanto Nesca como Isbar. Vemos también venir a Finlay Connolly. Atención a Secret Site, atención ahora mismo a Finlay Connolly. Finlay Connolly que intenta avanzar por el exterior. Una llegada muy apretada para el número 1 de Finlay Connolly, consigue conseguir la victoria. Número 1 de Finlay Connolly, número 2 de Secret Site, segundo puesto. Impresionante como en los últimos metros finales, Jorge Orcajada conseguía sacar al caballo por el exterior. Y el número 1 de Finlay Connolly, con toda comodidad y por dos cuerpos prácticamente de distancia, ha conseguido vencer en los últimos metros finales al número 2 de Secret Site, que ha hecho una carrera prácticamente de punta a punta, pero que se vio sorprendido en los últimos 150 metros por Finlay Connolly. El orden provisional de llegada, por tanto, para esta primera carrera, número 1 de Finlay Connolly, con la monta de Jorge Orcajada, propiedad de la Cuadra GP y la preparación de Manuel Álvarez. Manuel Álvarez que tenía muchas esperanzas y tiene muchas esperanzas para esta temporada en este pupilo de la Cuadra GP, que no le ha defraudado en esta primera ocasión. Ahí estamos viendo la repetición de la carrera, en el momento en el que Secret Site todavía llevaba esa primera posición. Y ya Finlay Connolly comenzaba a apuntar desde el exterior, venía casi desde el sexto puesto, avanzando por todo el exterior, por la arena, pero muy confiado, Jorge Orcajada, braceando al caballo, ha conseguido vencer en esos últimos metros finales. Ahí vemos ya esa primera posición muy cómodo. Número 1 de Finlay Connolly, atravesaba la línea de meta en este premio autobin, primera carrera del primer ciclo de esta jornada de carreras, de esta temporada del 2013. Nos quedamos, por tanto, con ese ganador provisional del número 1 de Finlay Connolly. Instantes de la llegada. Con la victoria final de Finlay Connolly, de momento, de manera provisional, ya que les recordamos a todos ustedes que ahora los participantes volverán...